Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 4 de diciembre de 1829, se da la primera proclama impresa en Honduras. El general Francisco Morazán emitió una proclama para todo el pueblo, la cual fue impresa en la imprenta que él mismo hizo llegar de Guatemala. Los siguientes son interesantes párrafos de la proclama del general Morazán. Conciudadanos, yo me presento a vosotros sin excepción ninguna, con el olivo, símbolo de la paz y de mis sentimientos, en una mano, y con la espada vengadora de la justicia y de la patria, en la otra. Este fue un momento de Honduras en la historia.